Ajá ¿Por qué lo hice? Primero, porque cuando tomo se me suelta la lengua. Y segundo, porque no me gustan las mentiras. Y lo que hiciste con Tito fue muy feo. Por tu culpa, Charo, terminó conmigo. Bueno, deberías agradecérmelo. ¿Agradecerte qué? ¿Haber arruinado mi relación con Charo? Bueno, cuando una puerta se cierra, otra se abre... Disculpen, no sé si se han dado cuenta, pero sigo aquí presente. Betty, yo nunca te insinué nada. Nunca te dije nada que se prestara confusión. Nada personalmente, pero usaste a otra persona para que me las dijera. Betty, yo no siento nada por ti. Yo amo a Charo, estoy enamorado de ella y quiero que seas mi compañera en esta vida y en las próximas vidas, si es que eso existe. Ay, qué lindo lo que dijiste. No, lo dije por ti, lo dije por Charo. Pero yo sigo sintiendo cosas por ti. ¿Y tú crees que voy a estar contigo después de lo que acabas de hacer? ¿Por qué no? Nuestras hijas son mejores amigas, podría surgir algo lindo. Yo sé que estás molesto porque acabas de terminar con la Charo, pero dale tiempo al tiempo. No tengo nada que pensar, Betty. Yo amo a Charo, estoy enamorado de ella. Bueno, ¿y no te puedes enamorar de mí? Yo tengo mis cositas. Sí, pero no tienes tres cosas que Charo sí. ¿Qué? Mi cuerpo, mi alma y mi corazón. Betty, ¿te puedo acompañar a tu casa? En el camino podemos conversar, ¿no? Como tú dices, cuando una puerta se cierra... Mi puerta está completamente cerrada para ti, embustero. ¡Martín! ¡Martín! Listo. Eso sería todo. Muchísimas gracias, milagros, por ayudarme a ordenar este desorden. Y no te preocupes que esto corre por tus horas extras. Gracias, señor de las casas. Bien, ya que vamos a mantener este trato de usted, señorita Sánchez-Gomán quiere que la jale a su casa. ¿No se va a desviar mucho de su ruta, señor de las casas? No vives al frente. Vamos entonces. Oye, ¿por casualidad sabes algo de Ruby? ¿Te comunicas con ella? No. No. No la vemos desde el día de su boda. Ah, entonces... Todavía no sabes que él... ¿Qué? Nada. Hay unos wichismosos, señorita Sánchez-Gomán. ¡Cuénteme, por favor! No, no tengo nada que contar. ¡Señor de las casas! ¡Es mi hermana! Soy una tonta, Teresa, por enamorarme otra vez del hombre equivocado. Pensé que Coqui era diferente, pero resultó ser igual que todos. No eres una tonta, Charo. Eres una mujer de carne y hueso, que siente, que sufre. ¡Los tontos son ellos, los hombres, por mujeriegos! Yo tengo la culpa por enamorarme de un hombre que abandonó a su mujer y a su hija. Un hombre que está vinculado a la mafia, que tiene un palito en la boca todo el tiempo. Yo tengo la culpa. Charo... Vas a ver que ya va a llegar el hombre ideal. Ay, Teresa, eso no va a pasar, porque... El hombre ideal no existe. Ay, no tiene razón. Pero va a llegar un buen hombre. Un hombre que te va a dar tu lugar. Que te va a hacer feliz. Que te va a tratar como la reina que eres. No, yo ya me cansé. Voy a dejar descansar a mi corazón. Ya me cansé. ¿Qué pasó? ¿Qué pisó? ¿Por qué la llantina? Tere, no le... El coqui le fue infiel a la charo con la budinera. Hay que decírselo. Es la verdad. Con la budinera. La novia de... Del inversionista más importante que tenemos en la constructora. Rufina siempre ha tenido suerte. Ha estado con hombres muy buenos. Estuvo con Manolo, con tu papá. Estuvo contigo. Bueno, eso no es suerte. Eso es maña. Y en cuanto a eso de que Manolo es un buen hombre, yo lo dudo. ¿Por qué lo dices? ¿Por qué me quito a Ariana? Ay, por favor, Nicolás. Ariana se refugió en los brazos de Manolo mientras tú te coqueteabas con la... Rubia antipática. Ok, veo que estás al tanto de la historia. Mira justo a tu amiga. La rubia antipática. ¿Aló, Emilia? ¿Qué...? ¿Qué te...? ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? Emilia, ¿estás llorando? Escúchame, no te preocupes. Voy a buscarte. Voy para allá, tranquila. Milagros, perdóname. ¿Te puedo dejar en la esquina, por favor? Sí, sí, no hay problema. Gracias. Será una rubia antipática, pero voy a tener que disculparme con ella. ¿Cómo le estará yendo a mi mamá en su cita romántica? ¿Y te lo dijo así? Suelta de huesos. ¿Qué le hiciste? Le tiré una cachetada y terminé con él. No, Charo, a la budinera. ¿Qué le hiciste? ¿Qué le iba a hacer, reina? No me iba a rebajar. ¿Por qué tú siempre así no te la arregna? ¡Ah, no! Yo me desgracio y no la dejo viva esa Betty. ¡Uy! Le agarro sartenazos, le echo ácido muriático, un cerrucho y me la... ¿Cómo? ¡No, no, 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 mi hijita! ¡Pero qué extrema, reina! Así soy yo, así soy yo, de extremos. Por eso tengo a mi marido al lado. Yo lo tengo aquí, en la palma de mi mano. Y si se me desvía un poquito, con una cachetada no basta. Bueno, para mí sí. Yo creo que la reina tiene razón, ¿no? ¡Claro que tengo razón! Bueno, yo que venía a contarle mis cosas. ¿Y cómo sigue la mamá de Patrick? Esa vieja bruja no está enferma. ¿Cómo sabes? Me lo confesó. Se está haciendo la enferma. ¿Quién le habrá dado la idea? ¡Ah! Oye, Charito, yo vivo con buena onda y tú me macheteas. Bueno, discúlpame, reina, pero esa mujer, de alguna manera, te está devolviendo exactamente lo que le hiciste. Bueno, ya, está bien. Pero yo me voy a encargar de que todo el mundo se entere cuál es la verdad. Pero bueno, cada cosa en su momento. Así que el Coqui debe estar de lo más fresco porque sólo recibió una cachetadita. De verdad, pues, Tito, no puedes verme con esa cara. ¿Qué cara? Con esa cara de odio. Es lo que siento, pues. Ya, pero no puedes sentirlo contra mí. ¿Por qué no? Tú me ilusionaste con un imposible. ¿Y qué quieres que haga si la loca esa se enamoró de mi verbo florido? Gracias. Gracias por lo que estoy sintiendo, Coqui. Tito, Tito. No, ¿sabes qué? No me digas nada. Nosotros somos compadres. Mi único compadre es Pepe. Bueno, pues déjame decirte que tu único compadre Pepe sabía lo que estaba pasando con la loca de Betty y no te quiso advertir. ¿Ah? Así como lo escuchas. Mientes. ¡Mientes! ¡Mientes! Ya, ya, que se arreglen esos dos. Yo tengo que encontrar la forma de que Charo vuelva a confiar en mí. ¿Y ustedes qué quieren? Aunque no lo creas, algunas veces las mujeres en esta casa somos solidarias. ¿Cómo pudiste hacerle eso a la Charo? ¡Achalo! No... ¡Achalo! ¡Ah,ieni ya! ¡Oh! ¡Aaah! ¡Guk! ¡No pero... ¡Jeito lo muestra! ¡Ya, la ch זה! ¡Haiting! ¡ICAR 감사합니다! Bien, maci. ¡ uh, opción muy nada. ¿ rápidada? ¿欲 Podemos hacerlo? Gracias.